Música Teníamos el reto de aumentar la durabilidad de 35 mil metros cuadrados de las vías para el aeropuerto. Siendo el punto de entrada principal para el turismo del país, era importante reducir los contratiempos por reparaciones en las vías. Para la rehabilitación de la plataforma y el rodaje de la terminal, movilizamos desde México a 30 de nuestros especialistas y el equipo para producir y colocar el concreto. Con la planta de mezclado central con una capacidad nominal de 120 metros cúbicos por hora y la pavimentadora PowerPaper 3000, logramos colocar 22.500 metros cúbicos en un periodo de 5 meses. Uno de los grandes problemas que teníamos anteriormente con las calles de rodaje de asfalto es las reparaciones continuas que teníamos que llevar a cabo. Se daña con mucha facilidad, Al ser una superficie flexible y tener las aeronaves estáticas, pues siempre estábamos con reparaciones y la verdad que la reducción en los costes de mantenimiento con el concreto van a ser significativas. Gracias al esfuerzo del personal de Cemex, logramos dar más durabilidad y reducir los costos de mantenimiento a una de las terminales más importantes de la zona, haciendo más ágil, segura y puntual la llegada de los jamaiquinos y sus visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!